Regresamos en este, el último bloque del noticiero y ya tenemos la palabra de nuestro especialista en Medio Oriente. Él es Patricio Oliver Abdala, a quien ya le damos la bienvenida y le invitamos rápidamente a hablar de, obviamente, qué está sucediendo en Afganistán. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan todos ahí? Todo muy bien y expectantes también para que nos cuentes un poquito qué está pasando en esa región del mundo. Bueno, claramente el centro de la mirada de todo el mundo, aparte del COVID en este momento, es Afganistán y más que decir qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando en Afganistán. Volvieron nuevamente los talibanes al poder en una misteriosa ofensiva demasiado rápida. Hace un par de semanas hablábamos de que los talibanes estaban conquistando algunas ciudades y la capital de Kabul estaba como al borde de ser tomada bajo control de los talibanes. De un día para otro llegaron a Kabul, llegaron al aeropuerto, llegaron a todos lados, llegaron a la casa de gobierno, se metieron en la casa de gobierno. Bueno, tomaron todo, tomaron los canales de televisión, tomaron todo lo que se les ocurra que encontraran por el camino y ya están nuevamente los talibanes y, obviamente, la mirada del mundo se fue para Afganistán. Cabe recordar que hace 20 años se los expulsaba, había una invasión por parte de Estados Unidos y los países, algunos países de la OTAN, ¿no? Obviamente, su aliado Gran Bretaña también intervino por lo que fueron los atentados contra las Torres Gemelas y donde se decía que el culpable, el cerebro de todo esto era Bin Laden y que estaba acá, en Afganistán. Pero, bueno, obviamente no lo encontraron en Afganistán, sino que era en su país vecino. Pero, bueno, volvieron. En principio, los talibanes, de la mano de su portavoz, Sabihullah Muhaidin, empezó a acopar los canales de televisión, anunciando de que se iban a respetar muchas cosas de las cuales, en su época pasada, no se respetaban. Y, sobre todo, los derechos de la mujer afgana, que en este momento corren grave peligro los derechos de la mujer, de los niños y las niñas que están en aquel país, ¿sí? Ese es el peligro inminente que está en este momento y por eso los ojos también están puestos en Afganistán. Habrán visto por todos los medios, por todas las redes sociales, todas las cosas que el poder talibán hace con su ley, que también hay que decirle a la audiencia que no es el Islam lo que ellos están representando, sino que ellos, a través del Islam, que lo que quieren decir es que ellos mueven a su manera y gobiernan a su forma. No es la palabra del Islam para que tampoco se genere una islamofobia como se ha visto en algunas partes del mundo y esto es algo extremista tal cual lo vemos en todos lados, ¿no? Obviamente hoy con los medios, con las redes sociales, con el poder de la tecnología, se puede visibilizar muchísimo más lo que este tipo de grupos radicalizados van a realizar en Afganistán. Para mencionar algunos así terribles, obviamente van a ir casa por casa, donde buscan mujeres que sean solteras, las que están solteras, sobre todo aquellas que son mayores de 40, bueno, una van para estos grupos de los talibanes y a las niñas también. Recuerda que las niñas también son casadas y son otorgadas a alguno de los extremistas que están en este momento en el poder talibán. Bien, vale y cabe a la aclaración que hiciste que esto no es Islam, sino que es aprovechar de alguna manera la creencia, pero manipulada y tergiversada en conveniencia de estos extremistas radicalizados. Tal cual, tal cual, así como vos lo decís. En este momento hay una gran resistencia de las mujeres, sobre todo en Afganistán, donde se ha visto que han tomado las armas y están dispuestas a dejar la vida para no caer y ser sometidas a esta situación. Obviamente hubo alguna palabra como la de la activista Jumira Saqib, donde anunciaba que han empezado a ir casa por casa buscando a las mujeres, sobre todo activistas, que están defendiendo los derechos de la mujer en aquel país. Y bueno, se están escondiendo, están yendo a casas de amigos, conocidos, para tratar de que no las persigan. Pero bueno, el talibán, por un lado te dice en la televisión que van a ser un poco más abiertos al mundo. Y por otro lado están haciendo ya hacer cumplir su ley, esa famosa ley Sharia o la Sharia, que es como una ley extrema de lo que muestra un poco a veces el Islam, pero nada, nada de lo que están haciendo es el Islam. Y como dijimos recién, corre en peligro y esto es una emergencia a nivel mundial por los niños, niñas que hay en aquel país. Y obviamente la mujer que está siendo sometida a... Bueno, ya ustedes habrán visto que se la tapa completamente, que no se la deja trabajar, no se la deja estudiar, no se la deja salir sola. Bueno, todas estas cosas que han vuelto a Afganistán. Y también cabe recordar que durante 20 años nadie miraba a aquel país, sino que era... Tampoco miramos o hablábamos cuando caían las bombas sobre todas las casas, lugares donde recibía población civil. Pero bueno, hoy los ojos sí están puestos en Afganistán y es peligroso lo que puede llegar a pasar ahí. Muy bien. Para ir concluyendo rápidamente, te hago una pregunta. Si antes de estos sucesos había un fuerte intervencionismo justamente de Estados Unidos y de otros países aliados, ahora se están retirando. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros desde este lugar mío de ignorancia? Es porque en un momento había una milicia presente, había ejército, había armamentismo también presente en Afganistán y ahora de repente se están yendo. ¿Qué es? Los talibanes tienen mucho más poder, se evita un conflicto armado, directamente dejan que cada país solucione sus inconvenientes a su manera, tal como dijo Biden. No, no. Recordemos que esto comenzó obviamente como una invasión de varios países por los atentados. Y en su momento también en la era entre Obama y Trump se había arreglado de alguna forma el regreso o también de que las fuerzas que estaban ahí se pudieran retirar mientras haya un gobierno afgano que pueda ser elegido democráticamente por el pueblo. Y bueno, fue también como un acuerdo entre Biden y Trump de ir sacando las tropas de a poco y hasta que llegamos ahora. El tema es que a medida que se iban yendo las tropas de Estados Unidos avanzaban las tropas talibanes. Se dice en algunos lugares a nivel mundial de que China estaría metido también y que habría ayudado a los yihadistas también a poseer armas y esto habría sumado como mucho más poder al ejército talibán. Y por otro lado, obviamente Estados Unidos, ustedes habrán visto la conferencia de prensa de Biden, un poco decepcionado con las fuerzas afganas después de tantos años de haberlas financiado con dinero, con armas y todo, y que no hubo ni siquiera mínimo de resistencia ante el avance talibán. Entonces, fue también como un poco, bueno, ahora arréglense muchachos ustedes. Nosotros hicimos todo lo que pudimos y bueno, lamentablemente estamos en esta situación. Hubo un arreglo también en Qatar, ¿no? Con las fuerzas talibanes para que se regrese a poco al poder, pero bueno, obviamente no se va a respetar nada de lo que se arregla. Muy bien, nos queda nada de tiempo. Patricio, te agradecemos, no sin antes preguntarte, bueno, obviamente compartir tus redes, agradecer tu tiempo y la energía y el conocimiento que pones a disposición para entender un poquito qué sucede en esa tierra tan distante y tan cercana como es Medio Oriente. Así que bueno, si querés, en una palabra definir o especular con cuál es el escenario venidero de cara a las próximas horas o días. Es difícil, es difícil pronosticar un escenario, lo que sí, habrá que ver las próximas semanas a ver cómo se desarrolla el gobierno este que tendrán los talibanes dentro de Afganistán, cómo la gente, bueno, primero tienen que alejarse un poco de las delegaciones extranjeras que estaban huyendo, ustedes vieron lo del aeropuerto, y después ver qué otros personajes empiezan a ingresar a Afganistán, ¿no? Recordemos que hay una cierta guerra fría entre China, Estados Unidos, Rusia, bueno, que todos en este momento también están poniendo su pie en Afganistán, algunos saliendo, otros entrando, pero bueno, es complicado, ¿no? Aparte, esperemos que en el futuro no sea tierra de entrenamientos para grupos extremistas, terroristas, bueno, eso es lo que la OTAN también está pidiendo a los talibanes, que ellos van a estar muy de cerca siguiendo esto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Patricio Lebrardala, te pueden seguir en... PatoApp en Twitter. Muy bien, muchísimas gracias, y ahora para finalizar lo último que nos queda de cara a esta última partecita de este Noticero 25, es la palabra de Alejandro Nava, cuando hablamos de economía, no hablamos de grandes industrias, no hablamos de la economía del país, sino hablamos directamente del bolsillo, de lo que nos pasa a nosotros, les ciudadanes de a pie, podríamos definirlo así, así que para eso tenemos la palabra de Alejandro Nava, si ya está en línea del otro lado, los saludamos, le damos la bienvenida, y que nos ayude, como hace viernes tras viernes. Buenos días Diego, buenos días audiencia del Noticero. Me gustaría invitarlos a todos a una reflexión, a una reflexión respecto de qué va a pasar con la economía, o qué está pasando con la economía. Y en esta semana, obviamente, la atención estuvo más en lo político que en lo económico, hubo fuertes cruces escandalosos, más que otra cosa, no tanto de ideas, sino más de lo que es lo farandulesco de la política. Pero en la economía ocurrieron dos hechos que pueden sonar contradictorios. Repasémoslo. Uno tiene que ver con una noticia respecto de la balanza comercial que cerró con superávit, y esto impulsado por grandes o importantes ventas de agro, exportaciones agropecuarias, que aprovecharon buenos precios internacionales. Esto, obviamente, en un contexto de pandemia, tiene mucha coherencia, es decir, faltan alimentos, no hay producción, y obviamente los precios que se pagan por alimentos, y Argentina es un país exportador fundamentalmente de alimentos, tienden a subir los precios. Entonces, hay buenos precios internacionales para la producción local, para la producción que se exporta, y eso favorece al país. En lo que va del año lleva recaudado algo así como 8 mil millones de dólares, y en julio fue 1.500 millones, aproximadamente, el superávit, entre lo que se compró y lo que se vendió al exterior. Bien, estos números son favorables para el país. Y esto... Son favorables para el país. Ahora, miremos un poquitito el bolsillo de Les Amigues. Ahí va. Y esta semana trascendió el número de la canasta básica de alimentos, y si bien viene con un aumento, esto muestra una desaceleración. Depende cómo miremos el número, ¿esto es bueno o es malo? Si lo comparamos con lo que venía ocurriendo, es decir, con aquellos incrementos del 4% de principios de año, que la canasta básica de alimentos solo haya aumentado un 1, y pico por ciento, es un dato favorable, muestra una desaceleración, muestra un declive. Ahora, si miramos el número global, en lo que va del año, ya lleva un incremento del 27%, y recordemos que para todo este año, es decir, de enero a diciembre, la pauta de inflación del Ministerio de Economía fue del 29%, es decir, ya prácticamente alcanzamos la pauta de inflación anual en apenas 7 meses del año. Nos quedan 5 meses. Esto... Y con una tendencia es como difícil decir, no se va a mover la aguja. Esto me hace acordar a ese chiste que estuvo proliferando en redes sociales, me está faltando mes, me está sobrando mes, perdón, a mi sueldo. Digamos, indudablemente, el incremento en los precios afecta a nuestro bolsillo, y eso se manifiesta en que no tenemos líquido, no tenemos efectivo, no tenemos dinero para consumir en otras cosas que no sean alimentos, por ejemplo, o servicios básicos, después definiremos qué servicios básicos, pero centralmente lo que está ocurriendo es que no nos alcanza el dinero, y que la inflación en un año, si comparamos con respecto a julio del año pasado, los precios han incrementado en más de un 50%. Esto es, lo que antes pagabas 10 pesos, hoy lo pagás 15. ¿Sí? Sí. Y eso, indudablemente, nos quita poder adquisitivo, es decir, nos impide comprar otros bienes y servicios. Entonces, lo que está ocurriendo es que destinamos más dinero a cosas esenciales y no las tenemos para esparcimiento o para adquirir otros bienes. ¿Sí? Y hablar de ahorro. Nos está sobrando, y nos está sobrando mes. ¿Sí? Este... Fíjense, ¿no? Dos noticias económicas muy contradictorias entre sí, muy buenos resultados en la balanza comercial exterior, vendemos más, es decir, tenemos más ingresos a nivel país, pero a nivel del bolsillo la gente cada vez tiene menos dinero. Y la pregunta es, este... ¿a dónde va ese dinero que está... que estaría entrando de más, ¿no? Porque yo no lo estoy recibiendo. Y, Diego, creo que vos tampoco. No, no, para nada. No. Bueno, y aquí tenemos un tercer dato que me pareció también esclarecedor y es una encuesta a CEOs, esto es, a los líderes de las grandes empresas de la Argentina, que hicieron un balance económico de lo que fue este año, ¿sí? Este año de pandemia y lo que va de este año 2021, y una proyección de lo que resta del 2021 y de 2022. y acá la contradicción es aún mayor. La percepción de estos grandes líderes de la economía, ¿sí? Que van a decidir muchos de los precios que nosotros vamos a estar pagando en bienes y servicios, es que hoy por hoy estamos peor que hace un año. ¿Sí? Sí. Pero para aumentar la contradicción, lo que estos líderes pronostican para el futuro es que sus ventas van a aumentar y que sus ingresos van a ser mayores o iguales, a lo sumo iguales que los que tienen actualmente, pero en un contexto de grave recesión económica. Entonces, 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 lo que creo que estamos es ante la presencia de una grave crisis de expectativas, ¿sí? Y que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Economía va a tener que empezar a dar señales para cambiar estas expectativas tan negativas, tan tan hacia la recesión en un momento en el que está todo por hacerse. Es indudable que la apertura y el levantamiento de restricciones va a mejorar la economía, pero va a tener que trabajarse y ponerse mucho empeño en lograr que esos grandes números de la macroeconomía se empiecen a manifestar en la microeconomía. y ahí nuevamente el impulso del crédito, del ahorro y sobre todo la inversión, si no viene desde lo privado que venga desde lo público, va a tener que jugar un rol fundamental para que las personas comiencen a percibir que no les sobra tanto, que no les sobra tanto mes y que tienen un poquitito más de dinero en el bolsillo. Muy bien. Bien, esto da para una segunda parte, Ale. Sí, esto lo vamos a seguir la semana que viene porque me gustaría, me quedó corta la columna para todo lo que tenía para decir. Te sobró información para tan poca columna. Para tan poca columna, pero sin duda que me gustaría seguir avanzando sobre este tema y por ahí esclarecer un poquitito más cómo viene la salida. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradecemos Alejandro Nava por enseñarnos, por hacer aprendizaje sobre la economía, la economía del bolsillo, la economía del país, la economía, en fin, que es tan fundamental para entender por qué nos sobra tanto mes a nuestro sueldo, como suele decirse. Así que, gracias por la participación y buen fin de Ale, que ya se nos va terminando el Noti. Bueno, buen fin de y saludos a la audiencia del Noticero y a todos los muchachos que hacen posible que Punto Cero salga al aire. Muy bien, muchísimas gracias Ale, nos volveremos a encontrar la semana que viene, a las chicas también, así que nos vamos a despedir. Saludando primero a Vicky Duclos y Huet que está ahí en el manejo de redes durante el Noti. Tenemos también las manos mágicas de Kevin Flores que se queda hoy porque ahí toco y me voy. Obviamente, el gracias más grande de todos es para Nahuel y Cela en la producción general que también se queda porque a la noche a las 21 horas está la cantera deportiva con toda la información deportiva y también les aviso que hoy no tuvimos la participación de Carmen Fernández pero le mandamos un abrazo enorme, también tuvimos, sí, acá dentro del estudio y todo, el lujo de contar con Pablo Velázquez. Hablamos con Alejandro Dibagno justamente que está en la llave en un rato a las 5 de la tarde sobre el regreso a la normalidad. Hablamos también con Luciano Corradi, delegado de GPS tercerizados de Aerolíneas, militante del PETS también. Hablamos con el teacher del balompié, con Federico Marqui y recién hace unos minutitos con Patricio Olivera Abdala sobre la actualidad en Medio Oriente para ser más preciso en Afganistán. Mi nombre es Diego González y por 25 veces hasta ahora y nos veremos volvemos a encontrar en el 26 la semana que viene al frente de este noticero Stay Classy San Diego y Buen Finde se quedan en la continuidad de la radio con una programación de lujo. Nos volvemos a encontrar en días nada más. Antes, flash informativo, obvio. sueldos docentes. El Gobierno Nacional y cinco gremios acordaron un salario mínimo de 38.000 pesos para docentes a partir de octubre. En noviembre habrá reuniones por posibles ajustes y en diciembre llegará a 40.000 pesos. Ok, a las torres. La legislatura porteña dio media sanción al proyecto para construir torres de hasta 45 pisos en Costanera Sur. Con 37 votos a favor y 20 oposiciones avanza el acuerdo con la empresa IRSA. Viento y fuego. Con ráfagas de hasta 67 kilómetros por hora, el sonda avivó más de una treintena de incendios en la provincia de San Juan. Suspensión de clases, del plan vacunatorio y personas hospitalizadas son algunas de las consecuencias. Sangre inclusiva. El Ministerio de Salud de Israel anunció que desde el mes de octubre eliminará las restricciones para homosexuales para donar sangre. Era vestigio de un estereotipo perteneciente al pasado, afirmó el ministro, quien es gay. Nada de Nadal. El tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará el resto de la temporada debido a una lesión en el pie. De todas formas, anticipó que intentará regresar al Kurt en 2022.